¿En qué está hoy Nicolás Maduro? ¿En qué está el régimen, María Corina? Yo creo que están en un laberinto cuya única salida se resisten a aceptar, pero no les va a quedar más remedio. Fíjate, el chavismo se sostuvo a punta de plata. Cuando Chávez llegó al poder, el barril de petróleo estaba a 8 dólares y llegó a 150. Ha sido una bonanza permanente y eso lo usaron para tomar control de los medios de comunicación, de todas las instituciones, penetrar las Fuerzas Armadas y hacer un país absolutamente dependiente de las dádivas, de la bolsa de comida, del bono, acabando con toda la empresa privada, con el campo, con el sector productivo. ¿Qué ocurre ahora? Se robaron todo, Vicky. Todo. Terminaron saqueando hasta PDVSA, que la arruinaron de ser la empresa más rentable de petróleo del planeta. Entonces, hoy no les queda plata y todas sus estructuras de control social se les están derrumbando. Y a mí me dice la gente, ¿qué me van a quitar? Decía una señora en Mérida, una bolsa de comida, María Corina, un bono de hambre. Pero es que me quitaron a mis hijos. Entonces, ya ese mecanismo de chantaje se les derrumba, Vicky, y lo mismo está pasando con sus sistemas de represión. Los militares, los policías, que me lo dicen, porque tienen esposas, madres e hijos. Entonces, ellos saben, el régimen sabe que eso se les desmorona, que sus propias luchas internas, como familias de mafias que son, también se hacen cada vez más visibles. Y ahí está todo el caso de Tarek el Aysaymi, etcétera. Y entonces, ¿qué les queda? Bueno, mayor represión y cometen errores como el que acaban de hacer con esta inhabilización irrita, que se les ha convertido en un boomerang, porque nos ha dado muchísima fuerza y mucho más relevancia y sentido a la primaria, que ya no es una competencia entre partidos políticos, sino que es una lucha y un reto y un desafío de la sociedad democrática, el propio Maduro. Entonces, Maduro, lo que le queda es asumir que su mejor opción es aceptar que le va a tocar negociar conmigo una vez que yo gane las primarias.